¿Qué tal amigos de la República Mexicana? Siendo ustedes bienvenidos a una etapa más de la empresa más importante de rodeo en México Cuerno Chueco se presenta en la Feria Nacional de San Marcos Bienvenidos y que comience la batalla Para mí es lo mejor, es la mejor plaza que hay aquí Para el tour es una plaza espectacular Y es muy importante este rodeo Tres minutos para sacar el toro Otros intentos, el cubano bonito de olvido A las vueltas lo presume, lo trabaja La gente de Aguascalientes es de lo mejor Y de verdad, de verdad, de verdad Nosotros estamos muy agradecidos con todo Aguascalientes Por abrirnos las puertas de su casa Y pues también nosotros nos quitamos el sombrero para todos ustedes La noche, insisto, se la llevan los toros Qué impresionante ganado Están presentando los señores de la cuesta De Contrayerba, del Centenario Diez años consecutivos de Feria, se dice fácil Agradeciéndoles de sobremanera Todas las atenciones que tienen hacia nosotros No hacia la empresa, sino a la gente que estamos en la empresa De veras decirlo, en manos de unos buenos amigos como ustedes De todo corazón, parte de mi familia impresionantemente bonita Y la familia que son ustedes allá Esas 15 mil, 500 o 17 mil, no sé cuántas sean, gente Año tras año, siempre, siempre Dando todo por el todo Los muchachos rifándose el físico con ustedes Esperando que se diviertan Y el próximo año decir Cuernos Chuecos, es Aguascalientes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!